Hola a todos, mi nombre es Andrés Villar, yo soy el hijo de Gabriel Arrieta y este año lamentablemente no voy a poder estar con ustedes en la conferencia, pero de igual manera quería dar un pequeño mensaje, primero agradecerles a todos por estar acá esta noche, de verdad significa mucho, a los que están año tras año, muchísimas gracias, en serio, y a los que son nuevos, que lo disfruten un montón, yo sé que así será, de verdad, y a mi mamá, te amo, te extraño, te deseo lo mejor, muchos éxitos, muchos ángeles esta noche, y yo sé que todo va a salir espectacular, un abrazo para todos, un saludo, espero que estén bien y que lo disfruten. Con razón no empezábamos, ve, bueno, Andrés ha sido parte de Casa del Ángel desde que nació literalmente, así que los que lo conocen lo quieren tanto como yo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Andresito por el mensaje. ¿Ah? Sí, ya no es Andresito. Sí, vamos a ver, les decía que hace 25 años, en la mañana cuando yo me desperté, pensé que cuando yo le dije a mi mamá que iba a cambiar lo que yo hacía, que iba a estudiar, que había estudiado teología, etcétera, etcétera, y que iba a poner Casa del Ángel, mami se asustó mucho en ese momento. Se sentó conmigo y me dijo, de verdad, ¿no querés volver a estudiar otra cosa? Creo que con el tiempo, el tiempo me ha dado la razón porque esto ha sido una labor de formación con todos ustedes, con todos los que son mis alumnos. No son solamente clases para hablar de ángeles, son clases para ser mejores personas, son clases para ser consecuentes con la vida, con lo que uno es, con lo que uno hace. Así que sin darnos cuenta estamos en una conferencia más, en donde el tema ha dado mucho de qué hablar, más allá de la vida. Y para empezar a hablar más allá de la vida, voy a empezar a hablar sobre la muerte. Según el diccionario de la Real Academia Española, la muerte es la cesación o el término de la vida. ¿Ok? Hay un pensamiento tradicional que dice que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Como vemos, las acepciones de la muerte son en su mayoría negativas y a nadie le gusta hablar de ella, ni de lo que significa. Como teóloga sería impensable hablar de la muerte sin hablar de la escatología. La escatología en griego, escatos, quiere decir último, logía, logos, el estudio de lo último. Es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas. Digamos que hay dos clases de escatología, la escatología general y la particular. La general dice que es anteposistórica, que quiere decir antes del fin de la historia y se ocupa del destino final de la humanidad, del destino final del universo. La escatología personal, por así decirlo, o postmorturia, se ocupa del estado del ser humano después de su muerte. Don Bosco escribió un día que la muerte no espera ninguno. Entonces, de repente, entramos como a una bocanada de aire frío y comprendemos que esta vida en realidad se trata al final de la muerte, cosa que pareciera un poco paradójica. Pero antes de continuar sobre esta línea quisiera hablar de otra cosa. Ustedes se han preguntado, ¿qué pasa cuando nos vamos? ¿Qué pasa con nosotros? Para hablar sobre lo que sucede cuando nos vamos, tendríamos que creer que existe algo más allá después de esta vida. Algo más allá. Más allá de nosotros. Deberíamos de creer en algo más. Y entonces yo les voy a hacer la pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Existe algo más? ¿Hay algo más? ¿O venimos a esta vida solamente a vivir, a tener nuestras funciones fisiológicas y a morir un día? Sería muy triste, sería muy vacío. Yo creería que la mayoría de los seres humanos pensamos que hay algo más allá de nuestro simple cuerpo, de nuestras simples funciones vitales. Tiene que existir algo más. Mahamad Gandhi dijo un día que si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. ¿Pero qué podríamos esperar? Se han escrito cientos de libros sobre qué sucede después de la muerte. Todos con relatos muy bien documentados, unos por escritores aficionados al tema y otros por médicos y científicos. En este punto tenemos dos referencias. Las personas que mueren temporalmente porque están en una cirugía, porque están en el hospital, porque les dan un paro cardiorrespiratorio y las logran resucitar a través de los instrumentos médicos. Y las personas que se van, que pasan a otra etapa, que mueren y que de repente utilizan sueños o diferentes maneras de encontrarse con sus seres queridos para venir a darles un mensaje. Vamos a hablar de la primera parte. Las personas que son regresadas por medios médicos normalmente cuentan lo que vieron y en el 90% de los casos tienen muy claro en qué lugar se encontraban. Si estaban en un hospital, si estaban en la carretera en un accidente. Pueden decir exactamente quién era la persona que estaba ayudándole, cómo estaba vestida, si había un doctor, de qué estaban hablando, qué estábamos diciendo. Eso llamó mucho la atención y en los años 60 y 70, finales de los 60, principios de los 70. Un grupo de médicos, todos médicos y científicos, se dieron a la tarea de recopilar las experiencias de esas personas. La doctora Elizabeth Kubler-Rose, pionera de la tantología, el doctor Raymond Moody, el doctor Morse, Kenneth Green, todos personas muy reconocidas en el ámbito científico. Y de todo lo que las personas decían y expresaban que había en ese proceso en el que habían salido y habían regresado, hay 14 puntos de convergencia. Estos 14 puntos los he visto con mis alumnos en tercer nivel. Número uno, el sujeto declara siempre que lo que ha vivido no puede expresarse con palabras humanas. Dos, el sujeto oye cómo le declaran muerto o todo le parece extraño, se siente muerto. Tres, el sujeto no siente ya dolor alguno y está perfectamente relajado y tranquilo. Cuatro, oye el cercano ruido de un timbre o algo similar. Cinco, el sujeto sale de su cuerpo y ve lo que ocurre a su alrededor. Flota. Seis, el sujeto es aspirado por una especie de túnel. Siete, algunos miembros de la familia fallecidos ya aparecen en el túnel y le ayudan o le dicen que le pueden ayudar. Ocho, el sujeto percibe una luz brillante. Aquí voy a hacer un paréntesis. Como se define esta luz, se define en función de la creencia de la persona. Si es una persona católica, dice, vi a Jesús, vi a Dios. Si es una persona de otra religión, según su religión. Si es una persona que no tiene ninguna religión, dicen, vi una luz y era el universo infinito. Pero esta luz, siempre las personas la van a relacionar mucho con su creencia religiosa. Nueve, revive su vida en sus menores detalles, como una película. Diez, el sujeto choca como una especie de frontera. O alguien viene y le dice, todavía no es tu tiempo. Once, se encuentra de pronto nuevamente en su cuerpo. Doce, el sujeto quiere contar su historia, pero le considera loco. Se encierra como en un cascarón e imagina que es el único en el mundo que ha vivido una cosa semejante. Trece, comienza a leer para intentar comprender. Catorce, la muerte ya no le asusta. Uno de los investigadores más importantes en este proceso fue Raymond Moody. Raymond Moody ha escrito muchos libros, uno famoso, precisamente después de esta investigación en los años 70's, que me imagino que muchos de ustedes conocen, se llamaba Vida después de la vida. cuando Raymond Moody lo entrevistan, hace poco, una entrevista, dice, no me da miedo la muerte, le tengo mucho más miedo a la vida. Este médico psiquiatra y licenciado en filosofía es famoso por su libro y además porque estudió más de mil casos de personas que tuvieron experiencias post-morte ni regresar. Después de que su libro se hizo famoso en los años 70's, se realizó una encuesta por Gallup y reveló que sólo en Estados Unidos más de 8 millones de personas en ese momento aseguraban haber tenido esas experiencias, haber muerto por un accidente o en el hospital y haber regresado por ayuda médica o de otro tipo. En la entrevista que voy a leer a continuación un extracto de esa entrevista dice el doctor Bode cuando las personas regresan casi todos hablan de lo que podríamos llamar una memoria panorámica, una visualización de los momentos más importantes de su vida que pasan rápidamente ante sus ojos. Después viene esa especie de túnel con la luz al fondo y finalmente el recibimiento en la luz de los seres queridos que les habían precedido en la muerte. La sensación de dicha luz, la ausencia de espacio o tiempo, la impresión de que todo es luz, la resistencia a abandonar ese estado y por fin el despertar de nuevo a la vida tiene una connotación paradójica. lo más significativo es que prácticamente todos cuentan la misma historia y todos vuelven transformados, dejan de sentir miedo ante la muerte, se muestran cooperativos y amables con los demás. con el tiempo mi intelecto tuvo que admitir que muchas cosas no podían explicarse de modo científico. Cuando alguien te dice que ha estado fuera en su cuerpo y que ha visto lo que ocurría en la otra sala mientras le resucitaba y compruebas lo que te dice es absolutamente exacto, te quedas perplejo. no tengo el menor interés en persuadir a nadie de que existe vida después de la muerte, que cada uno se forme su propio criterio, lamentablemente no puedo explicar tampoco cómo se producen ni cómo deben de ser interpretados estos fenómenos, pero no me cabe la menor duda de que son auténticos y genuinos y también muy antiguos. Mi conclusión dice el doctor Moody es que el fenómeno que llamamos muerte no es sino una expansión de la conciencia. Al final, ¿quién lo sabe? Antiguamente se consideraba muerta a una persona cuando le dejaba de latir el corazón. Numerosas resurrecciones llevaron a los especialistas a afinar aún más el término y con la apariencia del electroencefalograma se determinó que la muerte clínica se producía cuando el cerebro dejaba de emitir ondas. Eso que se llama encefalograma plano pero también hay registrados muchos casos de pacientes que se han resucitado tras haber hecho encefalograma plano. En la actualidad se ha impuesto una definición de muerte que es más filosófica que científica. Por muerte se entiende ahora ese estado del que nadie regresa. Termino con la entrevista del doctor Moody. Probablemente todos en este segmento hayamos recordado haber escuchado algunas de estas historias en personas conocidas o familiares a las que les sucedió alguna situación parecida o similar. Aquí lo más importante para esta mañana es rescatar que la muerte deja de asustar, deja de ser temida y se comienza a ver como un proceso porque nos guste o no estamos aquí con el fin de vivir y luego pasar al otro estado cuando nuestra alma se libera del dolor de la enfermedad pero sobre todo cuando nos liberamos del miedo. Ahora vamos a ver algunos otros estudios aún más interesantes e igual de serios. ¿Qué pasa cuando las personas que fallecen se relacionan por algún medio con los que nos quedamos aquí? Con los que nos quedamos en la tierra en este plano en este hogar. ¿Qué dicen esos estudios? Hay muchísima literatura al respecto una de las literaturas más interesantes es la que se recopiló por un escritor a lo largo de más de dos décadas que pese a que el escritor se ha dicho que es ateo o que no cree en el Dios por lo menos en el que yo creo al final en el libro nos deja ver que obviamente hay algo mucho más allá crea él o no lo crea. En el libro Estoy Bien se relatan historias que han sido revisadas minuciosamente a través de los años de gente que dice que ha tenido historias o momentos con las personas que se han ido a través de los sueños a través de presentaciones de estas personas que se presentan que te hablan que te dicen normalmente ¿qué dicen estas personas? Todas todas tienen una frase dicen estoy bien estoy en la luz algunos dicen deja de llorar sé feliz o dicen te voy a cuidar no te preocupes quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar y voy a contar solamente tres historias de Estoy Bien tres historias muy diferentes la primera es la primera es un escritor poeta profesor universitario llamado William Peden que vivía en Missouri y era profesor de la Universidad de San Luis que lamentablemente le da el cyber y lo entierran el 23 de julio de 1999 con 86 años por otro lado había otro profesor universitario escritor y poeta llamado Jerry nunca se habían conocido uno admiraba al otro pero nunca se habían conocido un día Jerry decide que va a hacer una antología y que va a escribir un libro y empieza a pensar en Billy en Willy ¿verdad? empieza a pensar yo necesito conseguir el primer libro de este muchacho yo necesito conseguir tal edición y empieza a darle vuelta y la vuelta dice que un día su esposa que también era profesora universitaria sale a otro estado a Massachusetts y él se queda solo en la casa no podía dormir y se encuentra con un libro X y se va al salón a leerlo estando en el salón se le aparece William ¿verdad? y empieza a hablarle y le dice que el libro que él está buscando él ya lo tiene de hecho él tenía una colección de más de 10 mil libros y le dice el libro que usted está buscando está ahí lo sorprendente lo sorprendente es que Jerry lo observa dice que como si fuera una película que en ese momento no siente temor no siente miedo no siente nada y habla y lo irónico de esta presentación es que ellos no se conocían en vida don Jerry tenía una alfombra color vino y cuando William o la imagen de William dejó de estar el momento el pedazo de la alfombra se había descolorado como si le hubiera absorbido el color extrañamente este señor empieza a escribir y empieza a escribir y luego contacta a este otro escritor y le cuenta su historia y termina la historia de él en el libro es una historia muy interesante porque los protagonistas no tienen relación no eran familia ni siquiera eran amigos simplemente se admiraban uno al otro la segunda historia es de una familia venezolana en donde en 1997 el hijo mayor que se llamaba Blando con 37 años muere en un accidente junto con su esposa y junto con dos de sus hijos los dos hijos uno de siete y uno de tres lo cual pues obviamente para cualquier persona y cualquier familia sería una tragedia perdón este señor tiene este muchacho que muere tiene dos hermanas una se llama Flor y la otra se llama Milano la primera hermana gracias la primera hermana un día se despierta y lo ve en el pie de la cama al año de muerto dice que al año de haber muerto se despierta y lo ve de pie en la cama y lo primero que le dice es decirle a papi y a mami que yo estoy bien ella le dice ¿dónde estás? y él le contesta aquí con ustedes pero ¿qué haces aquí? y él le dice realmente no sé qué estoy haciendo aquí lo que no logro entender qué haces con ese hombre no voy a decir exactamente la palabra que dijo por respecto a la capilla pero resulta que esta hermana había terminado una relación con un hombre agresor y con la muerte del hermano había vuelto a entrar en el círculo vicioso de la relación y el hermano muerto un año después viene y le dice lo que yo no sé es qué es lo que estás haciendo vos con ese hombre ok a ella le llama mucho la atención por supuesto y escribe y dice que le debió haber hecho caso en ese momento al hermano y pasó le contó a su familia y pasó tiempo después la otra hermana que vivía en Miami con su esposo y dos hijos una noche una madrugada se despierta porque escucha a Orlando así se llamaba el hermano silbar y tocar la puerta este Orlando parece que tenía una manera muy peculiar antes de tocar la puerta silbaba y tocaba la puerta de una manera muy particular entonces ella se despierta y dice ay es Orlando bien sabe qué le pasó y sale en carrera a ir a abrirle la puerta cuando va bajando las gradas se acuerda que Orlando pequeño detalle está muerto entonces huele un olor a gas muy fuerte y entonces se da cuenta que había dejado la tapa del horno encendido y que había una fuga de gas en la cocina logra ir arriba abrir las ventanas sacar los chiquitos etcétera etcétera luego pregunta a los oficiales de seguridad vivía en un condominio con cámaras de seguridad con guardas 24-7 y por supuesto nadie entró a ese condominio ni nadie anduvo por la casa ese día no hay duda de que Orlando aún cuando estaba en otro lado llegó a ayudar a su hermana y a su familia para que no estuvieran en una explosión o no pasaran más o el gas no se hubiera intoxicado en el menor de los acontecimientos la tercera historia es del 2009 y se da en Andalucía en España y entonces como a las 5 y 30 de la tarde la protagonista de esta historia que se llama Kari iba a un parque cerca de su casa todos los días a caminar en verano un día está caminando y ve un perro negro grande y se asusta y ve un hombre a la par del perro y le dice que lo sostenga y el hombre le dice no se preocupe no le va a hacer nada y empiezan a conversar y se empiezan a contar ¿verdad? ¿cómo está? ¿cómo le va? ella dice que ella sintió una sensación muy extraña y que de repente le estaba contando toda su vida toda su historia que había hecho que había pasado porque se sentía triste que tenía un rompimiento amoroso etcétera 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 porque mi esposa estaba desolada porque perdimos a un hijo en un accidente de tránsito hace poco bueno ya terminaron de hablar cada uno se fue por su lado y a la semana aproximadamente y Cari vuelve a pasear por el parque y se encuentra con el famoso perro negro y lo reconoce inmediatamente pero esta vez el perro lo andaba una muchacha ¿verdad? y entonces ella con el perro empieza a hablar y la muchacha se queda muy extrañada y le dice ¿usted dónde conoce a mi perro? y ella le dice ah porque es que yo ya conocí a su papá aquel día estuvimos hablando por el parque y estuvimos y llegamos y me contó lo de su hermano la muchacha se empieza a poner blanca pálida transparente y le dice hace dos meses mi papá y mi hermano murieron en un accidente de tránsito ¿cómo era posible que la muchacha que tampoco lo conocía hubiera tenido esa experiencia con el señor y con el perro y supiera todo lo que el señor le contó estas son solo tres historias hay cientos miles miles de historias pero ahora que hicimos el paréntesis y yo prácticamente estoy segura segurísima de que definitivamente existe algo después de la muerte no es el final la muerte es el comienzo sin embargo vamos a devolvernos a una de nuestras primeras preguntas al iniciar la conferencia ¿cuál es nuestra responsabilidad mientras vivimos esto que yo escribí y he llamado hace algún tiempo el mientras tanto ¿se acuerdan? los que han leído mis columnas este es un mientras tanto pero ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando vivimos este mientras tanto? en esta vida este paso por la tierra no es nada no es ni más ni menos que un mientras tanto y nuestra casa sea una casa humilde o un palacio no será nunca algo más que una posada como lo decía bien Fray Estuardo hace unas semanas nuestro paso por la vida siempre es temporal y todo absolutamente todo lo que poseemos también lo es Henry Van Dyck escribió al respecto el día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona pero lo que tú eres será tuyo para siempre entonces tenemos que tener claro que nuestra misión más importante en esta vida es comprender y aceptar una verdad tan clara como esta probablemente cuando nos vayamos en esta vida nos preguntarán ¿y vos has vivido? ¿fuiste feliz? ¿dejaste todo y más en todas y cada una de las grandes y pequeñas cosas que realizaste? ¿amaste con toda tu alma? ¿sonreíste? ¿te reíste a carcajadas hasta caer en el piso hasta que las lágrimas se salieran? ¿han tenido esa experiencia? reírnos hasta caer y no poder más ¿será que vivimos como tuvimos que vivir? ¿o pasamos la vida quejándonos? ¿o peor aún pasamos la vida con miedo porque no hay nada más peligroso y peor que el miedo? todos mis alumnos saben muy bien la frase que voy a decir el miedo siempre abre puertas al mal no hay que tener miedo y aquí quiero hablar de lo que dice la doctora Elizabeth Kubler-Rose al respecto dice todos convivimos con la posibilidad de la muerte pero para los moribundos se trata de una certeza ¿qué hacen con esa conciencia intensificada? se arriesgan más porque ya no tienen nada que perder y sí de repente entendemos que si viviéramos como si cada día fuera nuestro último día y no me refiero a tristezas y a dramas me refiero al amor me refiero a la sonrisa me refiero a la mirada cristalina a simplemente ser sin miedo sentir sin miedo vivir sin miedo porque al final como escribió Isabel Allende y como se celebra en algunos países como México en el día de todos los muertos la muerte no existe la gente solo muere cuando lo olvidan si puedes recordarme siempre estaré contigo los que nos quedamos acá no solo debemos de recordar a nuestros muertos y debemos de ahorrarlos y solo se puede honrar recordándolos con amor con agradecimiento y viviendo intensamente no no puedo decir aquí que debemos de estar felices de que hayan partido porque al final el ser humano complicado y egoísta quiere quedarse con las personas a las que hemos amado en esta tierra como si las llevásemos debajo de la piel siempre con nosotros si el duelo hay que hacerlo el dolor el dolor está y probablemente dependiendo de quien haya partido el dolor subsistirá por toda nuestra existencia ese dolor no se va se aprende a vivir con él pero la idea de una vida después de esta nos reconforta el alma para que nos hemos quedado y un día podemos mirar al infinito y en una noche estrellada saber que desde alguna de esas estrellas alguien nos cuida y aún de una u otra forma nos guía pero volvemos a formularnos la misma pregunta ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿cuál sería nuestra responsabilidad mientras estamos en este mientras tanto? buscar riqueza no se trata aquí de condenar el vivir bien con cierto nivel darnos ciertos gustos pero según la doctora Kubler-Rose el valor percibido de las cosas es mayor cuando interiormente estamos satisfechos y es que de otra manera siempre estamos vacíos y seguiremos buscando algo que nos llene comida vestidos zapatos autos ¿se puede ser feliz y tenerlo todo en esta vida? ¿por qué no? todo debe de estar de acuerdo a los valores de cada quien por eso es bueno preguntarse de vez en cuando ¿para dónde voy? ¿quién soy? ¿cuál es mi principal objetivo? porque si sigo vacía por más vestidos y por más zapatos y por más autos que yo tenga voy a seguir estando vacía ciertamente cuando alguien está al borde de la muerte se descubre una increíble felicidad sobre todo cuando se comprende y se asume que no hay nada que temer y nada que perder esta es una historia que escribió la doctora Humble Rose dice mi marido y yo estábamos sentados en una cafetería tomando café mi marido era joven guapo y yo lo amaba yo llevaba puesto un abrigo que odiaba tenía muchos complejos y odiaba ese abrigo que además me daba calor y me hacía sentir fea no me daba calor y me hacía sentir fea la cafetería era esas cafeterías baratas y el café tenía un mal sabor aquel día yo soñaba con que un día beberíamos un buen café en un restaurante precioso y yo estaría vestida la última mi marido de mientras me miraba y sus ojos brillaban y yo no entendía por qué yo estaba tan triste él murió muy joven y yo sigo aquí a lo largo de mi vida he tenido muchos cafés caros y cafeterías bonitas y tengo un montón de abrigos preciosos pero ya no lo tengo a él recuerdo mucho aquel día en que yo lo tenía todo pero no era capaz de verlo cierro la historia es el miedo en sí lo que nos produce tanta desdicha en la vida no las cosas que tenemos el miedo usa muchos disfraces ira protección autosuficiencia debemos convertir el miedo en sabiduría en este punto yo me pregunto ¿será que la vida es muy corta? demasiado corta o será más bien que nosotros no la vivimos con intensidad y cuando nos damos cuenta que se va nos quejamos de lo que no hicimos o cuando se van otros nos quejamos del poco tiempo que tuvimos con ellos aquí recordamos aquellas palabras de André Majó que dice la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida y vengo con la otra pregunta ¿estamos preparados para morir? aquí es cuando nos planteamos la segunda pregunta estamos preparados para irnos hoy mañana en 10 años en 20 en 50 ¿cómo se prepara uno para morir? yo diría que la mejor manera de prepararse para morir es vivir vivir con intensidad todos los días eligiendo ser feliz un día a la vez Stefan Zweig escribió no basta en pensar en la muerte sino que se debe tenerla siempre delante entonces la vida se hace más solemne más importante más fecunda y más alegre palabras totalmente ciertas pero estamos en el siglo 21 y nos tocó vivir un siglo muy complejo muy difícil muy lleno de paradojas nosotros vivimos no solo en la tierra que nos tocó vivir sino en un siglo 21 que nos corcome en y desde la individualidad con las redes sociales con los celpes con las cosas menos importantes y significativas de la vida porque en lugar de eso deberíamos de pasar nuestro tiempo observando el cielo el viento la lluvia las flores que plantamos la sonrisa de nuestros hijos que crecen tan rápido las fotos de cuando éramos chiquitos deberíamos de pasar el tiempo libre haciendo pan para quienes queremos el pan mis alumnos se acordarán de esta frase también el pan que se parte se reparte y se comparte igual que el de Jesús pero en este siglo nos empeñamos en nuestra individualidad en nuestra estúpida individualidad y ya ni siquiera nos interesa el hogar que tenemos todos nuestro planeta tierra esto me trae a la cabeza el recuerdo de dos cosas que acaban de pasar el fascinante discurso de Greta Thunberg cuando en su máxima candidez y sinceridad le escupe unas cuantas verdades a la cara a los gobernantes reunidos en la cumbre de medio ambiente y el otro a Bolsonaro discutiendo si se debe o no se debe de guardar la soberanía en la Amazonía tal vez sería un buen momento para preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra tierra mientras los incendios destruyeron una gran parte del Amazonas Bolsonaro clama por soberanía no no puede existir la soberanía porque el Amazonas es patrimonio de la humanidad y si quien no tiene no lo cuida pues entonces nos tocará a otros cuidarlo la tierra es nuestro hogar por lo tanto todos somos responsables de su destino si la tierra se extingue también nos extinguiremos nosotros y cualquier otro ser viviente que lo habite todavía no entendemos que aunque después de esta vida lo que sea que venga es absolutamente maravilloso este mientras tanto tiene que ser vivido de una manera íntegra con alegría con felicidad pero sobre todo con responsabilidad hacia nosotros y hacia los otros hacia nosotros y hacia lo que nos rodea nos llegamos en un afán de obtener cosas y cosas y cosas que por más que quisiéramos no terminan de llenarnos por dentro esto también me trae en la mente aquella parábola de Jesús el rico insensato le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia mas él dijo hombre quien me han puesto sobre vosotros como juez o partidor y les dijo mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos derribaré mis graneros los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe y regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios se llena de afán y de ansiedad continuó con otra parábola dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo quienes tiréis la vida es más que comida y el cuerpo que el vestido considerad los pájaros que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni graneros y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y quien de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pues si no podéis ni aún lo que es menos porque os afanáis por lo demás considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y que mañana se echa al horno cuanto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de ellas mas buscad el reino de Dios y todo lo demás será añadido bien decía Seneca necesitamos la vida entera para aprender a vivir y también cosa sorprendente para aprender a morir por eso es una gran cosa aprender pero tal vez esta generación se ha inmunizado a la pérdida al duelo al dolor si se muere con plena conciencia de la vida y del sentido especial y único de la existencia personal se podrá ver que la vida al final ha valido la pena no hay que confundir el placer con felicidad ni tampoco hay que quitar el placer de nuestra vida pero hay que saberlo enmarcar dentro de lo verdaderamente importante pensar que porque la vida se vive una sola vez tenemos derecho a hacernos y deshacernos en placeres terrenales sería muy irresponsable pensar en cambio que la vida vale la pena vivirla y que parte de esto implica ser responsable con nosotros con los nuestros con lo que nos rodea y por qué no decirlo con la tierra también entonces cambiaríamos la perspectiva de vivir el tema de la muerte siempre nos hará reflexionar al futuro pero también al pasado y al presente después de la muerte ¿qué? Jesús revoluciona el sentido de la muerte Jesús muere por la más grande misión que haya existido con su muerte destruye la nuestra dándole un sentido nuevo a la existencia del hombre y al verbo morir no temáis a los que matan el cuerpo que al alma no pueden matarla escribió Mateo y los ángeles ¿qué hacen los ángeles en la muerte? ya sabemos que los ángeles son seres de luz regalo de Dios y que los ángeles de la guarda tienen una misión especial cuidando nuestra alma en el tránsito de la vida terrenal y lo que sea que nos aguarde después de dejar este cuerpo el ángel de la guarda se encuentra en su momento más importante no nos deja ni un solo instante conduce nuestra alma en todo su proceso para regresar a la luz para volver a ser uno con el Padre con nuestro proceso de volver a casa si somos creyentes de nuestro ángel de la guarda y si estamos conscientes en el momento de la muerte de nuestra partida entonces en ese momento lo llamamos para que la partida sea aún más fácil para que podamos desprender nuestra alma de nuestro cuerpo y que con su ayuda podamos hacer el camino aún más fácil así de repente nos encontramos que muchas personas le tienen miedo a ese trance ciertamente no debe de ser fácil realizarlo quizás por eso Atahualpa Yupanqui escribió no le tengo miedo a la muerte a lo que sí le tengo miedo es al trance el ir hacia allá confieso que tengo curiosidad por saber de qué se trata no sé si Yamila está entre la gente Yamila es una doctora cardióloga cirujana no está que iba a venir hoy a contarnos una historia Yamila hace un año en septiembre del año pasado estando en España le dio un paro cardiorrespiratorio paradójicamente y murió como estaba en la Gran Vía y es una zona de mucho turista tenía a los 50 metros una ambulancia que le dio el soporte médico inmediato y lograron devolverla llevarla al hospital etcétera 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 y ella contaba y queríamos compartir hoy la historia pero no sé si fue que tuvo una emergencia porque me dijo que venía para acá hace un rato y queríamos compartir su historia con nosotros dice dice que lo que vio fue lo más hermoso que ha visto en esta tierra y que no puede compararse ni hablar de colores ni de formas porque esos colores y esas formas no existen aquí yo he escuchado mucho eso ahora como no vamos a tener la historia de Yamila después de la de Yamila venía mi historia voy a contarles tres pequeñas historias brevemente de mi experiencia primero con personas que se nos han ido y luego de mi experiencia con lo que hay más allá la primera vez que yo me acuerdo de haber visto a alguien que ya no estaba en este plano fue a los 13 años tenía 13 años y mi abuelo paterno acababa de morir yo estaba en mi cuarto en mi cama era de mañana poco antes de la cotidianidad del día y vi donde mi abuelo entró a mi cuarto y se sentó en mi cama y la cama se hundió porque esas camas de antes eran camas que se hundían donde uno se sentaba venía con su sombrero con su camisa almidonada sus pantalones de caqui y sus zapatos cafés y por supuesto su reloj que era imperdible para él él era relojero como hobby entonces siempre andaba en un reloj y se sentó y me empezó a contar una serie de cosas o diríamos ahora una serie de mensajes para papá para mamá para mis hermanos decirle a tu papá tal cosa decirle a tu mamá tal otra decirle que hagan esto decirle que haga el otro yo me acuerdo que la conversación fue larga yo me senté en la cama y hablaba con él de repente me volvió a ver a los ojos y me dijo bueno y ahora sí ya me voy porque el tiempo se me está acabando a mí nunca se me va a olvidar esa frase y yo le dije pero para dónde vas abuelito me sonrió no me dijo nada y me dijo hasta luego y se levantó muy proper y salió por la puerta cuando salió por la puerta en ese instante yo tomé conciencia con mis poquitos 13 años de que algo había pasado y que mi abuelito estaba muerto y que yo había ido a su funeral bajé las gradas en carrera y gritando y le decía a mi mamá 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 abuelito acabo de estar con abuelito y le conté todo lo que dijo y todos los mensajes todo lo que dijo se cumplió todo pasaron los años y andaría yo en los veintitantos cuando una de las personas más importantes en mi vida murió se llamaba Vera y era mi tía Vera una mujer extraordinaria que nunca tuvo hijos y entonces yo era como su hija sobrina que andaba siempre con ellos con ella y su esposo éramos muy diferentes mi tía Vera era una mujer alta blanca con una cara de porcelana con unos ojos claros hermosísimos colores violetas y pelirroja comprenderán ustedes que no se parecían mucho a mí pero fue mi tesoro durante muchísimos años murió de un ataque al corazón y yo ciertamente fue la primera muerte tal vez que tuve que me desgarró el alma y me impactó hasta el día de hoy me sigue impactando por el cariño por la unión por lo que significábamos una a la otra y mi tía Vera muere y en ese entonces la casa de mis papás era una casa muy grande donde tuvieron a todos sus hijos y de la puerta de la casa al portón había mucho espacio tanto que cabían ocho carros parqueados uno tras de otro mamá y papá decidieron vender esa casa que estaba en el centro cuando alguien les preguntó que cuánto era la hora de parqueo y uno salía para atrás y luego se metía en la calle y en la calle había un semáforo y entonces yo salgo con mi carro para atrás y cuando voy saliendo mi tía Vera está en la puerta y me dice chao Gabrielita así me decía y yo en el carro le digo chao tía y salgo cuando llego a la esquina se me apagó el carro porque las rodillas me empezaron a temblar y yo me dije a mí misma tía está muerta prendí el carro prendí el carro me parqué en la otra esquina dando la vuelta y me puse a llorar todavía me pregunto dos cosas que hubiera pasado si hubiera salido del carro a abrazarla ciertamente fue una despedida chao Gabrielita dándome la bendición desde la puerta de la casa pasaron mucho tiempo estoy tratando de hacer números tal vez 15 años después de su muerte ya tenía Andrés Gabriel ya vivía en la casa en la que vivo ¿cuándo fue el terremoto de Sinchona? ¿se acuerdan ustedes? ¿qué año? en enero del 2009 yo empiezo a soñar durante varios días con el terremoto de Sinchona obviamente no sabía que era en Sinchona pero veo una parte y otra y otra y otra y otra durante esos días me despertaba pegando gritos literalmente porque lo que veía era muy fuerte y en el último día cuando yo me levanto con el mismo sueño pegando gritos la que está a la par mía es mi tía mi tía Vera y me da la bendición ese día yo le dije a mi esposo yo creo que yo me voy a morir porque yo soñando lo que estoy soñando y viene mi tía y me da la bendición y no me dijo nada a mediodía ya sabíamos que lo que había pasado era que se había venido el terremoto y probablemente mi tía vino a calmarme un poco la congoja de estar soñando durante seis días con el terremoto de Sinchona otro día me desperté y vi a mi abuelita materna a la par mía haciendo como si cocinara ella cocinaba en cocina de leña y hacía los mismos gestos yo no veía ninguna cocina la veía ella pero los gestos de ella era de estar cocinando en su cocina de leña la miré y le dije abuelita ¿qué estás haciendo aquí? totalmente clara de que estaba muerta me miró me sonrió y me dijo vine a cuidarte y después desapareció después de sucedieron una serie de acontecimientos y entendí porque mi abuelita había venido a cuidarme finalmente para rematar mis historias tal y como la mayoría de ustedes saben mamá tiene unos cuantos meses de muerta murió para navidad y ciertamente no ha sido fácil aun cuando yo pueda entender y comprender en toda su exención que mamá está bien como dicen todos estoy bien estoy segura que ella está bien duele mucho no tenerla conmigo no escuchar su voz no tener sus manos no comerme su pan y que no me acompañe en estos meses hubo un tiempo en el que me enfermé mucho 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 estuve muy grave y un día me levanté fui al baño y me volví a acostar y en mi cama a la parte de mi cama hay una silla y entonces yo volví a ver ahí al grincón y a la silla y me sentía tan mal y dije yo creo que yo me voy a morir de lo mal que yo me siento y de repente alguien me estaba haciendo así en la mano yo tengo los ojos cerrados los abro y veo a mamá sentada en la silla cierro los ojos y digo estoy soñando que bien estar soñando con mamá y me vuelve a tocar la mano tres veces y entonces ahí abro los ojos y me incorporo y le digo mamá mamá no me dijo nada nada más me vio con unos ojos espectacularmente amorosos llenos de paz se veía rejuvenecida y en ese instante supe que estaba bien así que con estas experiencias personales antes de leerles un escrito de San Agustín termino la conferencia si si creo que pasamos a otro estado si, si creo en que seguimos si, si creo en que nuestra alma es eterna y si creo que las personas cercanas a nosotros nos visitan de una u otra forma la muerte no es el final escribió San Agustín Dipona la muerte no es nada solo el pasado a la habitación de al lado yo soy yo vosotros sois vosotros lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo dame el nombre que siempre me habéis dado hablad de mí como siempre lo habéis hecho no uséis un tono diferente no toméis un aire solemne y triste seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos rezad sonreid pensad en mí que mi nombre se ha pronunciado como siempre lo ha sido sin énfasis de ninguna clase sin señal de sombra la vida es lo que siempre ha sido el hilo no se ha cortado ¿por qué estaría yo fuera de vuestra mente simplemente porque estoy fuera de vuestra vida? os espero no estoy lejos solo al otro lado del camino ¿veis? todo está bien no lloréis si me amabais si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos si pudieras ver con vuestros ojos los horizontes los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso si por un instante pudierais contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen creedme cuando la muerte venga a romper vuestras ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban y cuando un día que Dios ha fijado y conoce vuestra alma venga a este cielo en el que os ha precedido la mía ese día volveréis a ver aquel que os amaba y que siempre os ama y encontraréis su corazón con todas sus ternuras purificadas volveréis a verme pero transfigurado y feliz no ya esperando la muerte sino avanzando con vosotros por los senderos nuevos de la luz y de la vida bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás muchas gracias vamos a ir leyendo algunas de las preguntas si hay unas que se parecen pues entonces vamos a tratar de contestar y también por el tiempo porque vean el montón de preguntas vamos a tratar de contestar pero no sé si todas si no me ponen algún correo electrónico si alguna no la contesto y tal vez por correo electrónico les digo tratemos de volver a hacer silencio acuérdense que si no hacemos silencio los de atrás no me escuchan ok hay una persona que dice ¿por qué si esa luz que ven es tan hermosa e indescriptible y bonita la sensación ¿por qué no la siguen? al contrario con tanta hermosura se devuelve la persona bueno normalmente las personas que se devuelven se devuelven por el simple hecho de que todavía no les toca la vida y la muerte Dios es el único dador de la vida y de la muerte sólo Él conoce el momento en el que nacemos y el momento en el que nos vamos cuando hay un accidente o alguna situación y la persona no está lista para irse porque todavía le falta estar en este mundo pues entonces se va a devolver por más luz linda y por más que uno quiera quedarse ¿cómo invocar a mi ángel de la guarda? con amor con luz con fe con esperanza en silencio con el corazón el ángel de la guarda no necesita show off no necesita salir a pegar gritos necesita silencio encontrarnos en el silencio es lo mejor que podemos hacer a nuestro ángel de la guarda ¿qué pasa cuando es un niño el que muere ya que es un alma pura? mi sobrino tiene cuatro meses de fallecido mi amado Samuel no pasa nada de diferente de lo que pasa con un adulto mucho más rápido creería yo que está en la luz mucho más rápido está feliz a donde tiene que estar aunque obviamente como dije antes el dolor para los que quedamos aquí es indescriptible porque somos profundamente egoístas pero bueno es parte del ser humano no lo voy a discutir estoy segura que Samuel está lleno de luz jugando en lo que nosotros llamamos el cielo ¿qué podría uno entender cuando sueña con el papá de uno muerto verlo joven y en el momento de abrazarlo que una fuerza inmensa te despierte de golpe como zarandeando el cuerpo y despertarse uno de inmediato bueno normalmente cuando uno sueña o ve a las personas que se han ido las ve rejuvenecidas las personas no se ven si murieron viejas no se ven viejas o si murieron inclusive con amputaciones o alguna situación no se ven con esa amputación se ven claras se ven completas y normalmente se ven muy jóvenes más mucho más jóvenes que cuando se fueron probablemente están en un lugar tan lindo donde el cuerpo no envejece y donde deciden cómo verse me dice esta persona ¿qué se debe? bueno me imagino que la fuerza de la fuerza de ver a un papá o a una mamá pues siempre es maravillosa y siempre vamos a sentir en nuestro cuerpo esa sensación de que todo se nos mueve ¿cómo soltar a un ser querido que muere? si ese ser que ya está muerto llega y me visita ¿debo aceptarlo siempre? ¿por qué hay personas que les cuesta más superar la muerte? son tres preguntas en una ¿cómo soltar a un ser querido que muere? con amor con amor el amor es todo el amor y la fe y la certeza de que algo hay aparte de esta vida y que la persona que murió está en aquella luz y que de alguna manera nos escucha nos ve nos oye si ese ser que ya está muerto llega y me visita dele la bienvenida que maravilla que pueda visitarla o visitarlo ¿por qué hay personas que les cuesta más superar una muerte? por el apego hay muertes que no se superan nunca hay muertes con las que uno simplemente aprende a vivir con ellas son cosas diferentes superar a aprender a vivir ¿cómo hago para comunicarme con personas que ya no están en esta vida terrenal? para que intercedan y se realice un milagro a ver son dos cosas diferentes los milagros solo los realiza Dios Dios envía en este caso a quienes mis alumnos tienen que saber a las virtudes a hacer milagros pero las realizan por encargo de Dios a nivel de la religión católica tenemos padre hijo espíritu santo y a partir de ahí tres grandes intercesores la virgen la más grande de todas la virgen segundo intercesores los ángeles terceros los santos ok pero son intercesores las personas las personas que se han ido creo que uno no tiene que llamarlas para que intercedan si podemos llamarlas para que nos ayuden a nosotros para que nos cuiden pero no para que intercedan los intercesores son la virgen los ángeles y los santos en ese orden puede alguien que está cerca de la muerte realizar mensajes futuros a sus seres queridos probable está en un momento en donde ya no tiene miedo en donde se abre a las cosas y puede de repente ver cosas que uno no ve yo no lo vería como algo extraño Gaby cómo ayudar a una persona que está a punto de irse cómo soltarla qué se le dice creo que uno tiene que aprender a soltarlos primero y luego explicarles que a donde van es un lugar maravilloso y que tienen que irse con amor con fe con luz con sonrisas durante 10 años mi mamá ha sufrido la muerte de mi hermana ata uno a un ser querido con tanto sufrimiento no yo no creo que un ser querido se ate por el sufrimiento eso sí sería impensable creo que cada uno tiene derecho a llorar a sus muertos a recordarlos a recordarlos y a honrarlos y cada uno tiene una manera particular y uno no es quien para decirle a alguien haga esto o no lo haga como les dije antes hay muertes que no pasan nunca hay muertes que uno no supiera solamente aprendemos a vivir con ellas y tenemos que aprender a vivir con el dolor porque en este siglo XXI se ha dado mucho como que no debería de haber dolor y por qué no por qué no haber dolor por qué no haber sufrimiento es parte de las experiencias y de lo que significa estar vivo y ser de carne y hueso viene alguien por la persona que muere ángeles santos o personas que se adelantaron pues todos cuentan que ven a familiares que ya se nos han adelantado así que me imagino que sí me imagino que a más de uno la virgen y los ángeles y los santos vienen también por ellos así que yo me imaginaría que sí estoy segura de que sí ¿por qué algunos de nuestros seres amados no se manifiestan? no lo sé no lo sé ¿no será que tal vez nosotros no estamos preparados para verlos? tal vez algunas personas no están preparadas para verlas y cuando digo preparados es porque tal vez les puede dar algo sí no todo el mundo está preparado creo yo ¿verdad? entonces bueno si alguien no se manifiesta yo siempre les digo díganle que se manifiesten los sueños el sueño es un medio a través del cual siempre alguien que se nos ha ido se puede manifestar es básicamente la misma pregunta ¿qué pasa cuando para entender una muerte y su razón quiero que esa persona se me manifieste de alguna manera pero no lo hace? insisto pidan a la virgen a la virgen que interceda y que les ayude a que esta persona el alma de esta persona pueda manifestarse manifestarse con ustedes en los sueños y tal vez darles la respuesta que están esperando obviamente la respuesta no está con un medio ni está con alguien que les vaya a decir que el muerto vino de eso no se trata es algo muy personal nos volveremos a reencontrar con las personas que queremos en este mundo estoy totalmente segura ¿ok? tanto que inclusive las personas que han tenido la experiencia de ir y regresar han encontrado que no solamente vieron a sus seres queridos vieron a sus mascotas las mascotas que habían pasado con ellos 15, 20 años y se habían muerto así que así que ¿por qué no pensar que podemos volver a encontrarnos no solamente con nuestros seres queridos sino con aquellas mascotas que significaron tanto? ¿por qué no a todas las personas se les presenta alguien que se ha ido? creo que ya la contesté ¿qué opina cuando se sueña repetidamente con su madre fallecida? pídanle ¿qué me querés decir mamá? decime ¿qué es lo que querés decirme? explicándole los sueños si el tiempo no existe y es relativo ¿cuánto tiempo transcurre desde la persona que muere para llegar a Dios? hay obstáculos en el camino mientras atraviesa la luz en esto hay opiniones encontradas hay algunos teólogos que piensan que el alma se debe de purificar antes de llegar a Dios yo creo que el alma cuando se va inmediatamente es luz y empieza su camino al regreso al padre pero que en ese tiempo las oraciones son importantísimas innecesarias en el caso de los católicos por eso tenemos las misas los nueve días es parte de lo que ayuda al alma a moverse y a encontrar esa luz y esa paz ¿qué se hace para vivir con la culpa? preguntas sin respuestas por la pérdida de un padre ausente lo que no entiendo es si es un padre ausente en vida o por muerte la culpa al igual que el miedo solo abre puertas al mal no necesitamos culparnos y flagelarnos ya esta vida tiene situaciones que son duras y fuertes como para flagelarnos creo que tenemos situaciones que hay que vivir con entereza y entender que todo ocurre por algo porque ni una hoja de un árbol se cae sino es la voluntad de Dios me parece una historia lindísima dice tuve un niño especial murió hace un año y ocho meses y a mi me gustaba sentarlo en mi regazo para chinearlo y decirle cuánto lo amaba cuando me sueño con él siempre viene para que yo lo siente igual que lo hacía antes solo me sonríe y me mira con mucho amor creo que esta más que una pregunta es compartir la experiencia lo cual agradezco que se hace nada seguir soñando con él yo trataría yo trataría de soñar todos los días me parece algo hermoso dice la presencia de los seres amados que han partido cuando sentimos su protección son niveles diferentes a la presencia del cuidado o la energía del ángel o de los ángeles de la guarda sí por supuesto son diferentes importantísimo los seres humanos nunca evolucionamos a convertirnos en ángeles ni los ángeles involucionamos a seres humanos la a ver este creo que ya la leí ¿por qué mi mamá antes de morir vio a una señora muerta que no conocía pero sí había escuchado de ella incluso era una rival de hace 70 años ok le deciría que tenían algo que terminar que torta ¿verdad? digo podría ser que las dos tenían algo que terminar y la mujer se había ido y no había podido terminarlo pedir perdón pedir disculpas hay tantas cosas que nos guardamos que no sabemos de los otros seres humanos creo que es más común de lo que pareciera para contar que mi abuela se comunicó por medio de un sueño y me hizo una revelación la cual solo mi madre sabía cuando le conté a mi madre ella no lo podía creer pero si creo firmemente en que ellos se comunican con nosotros por supuesto que sí por eso les digo Lucía en sueños en sueños nos comunicamos siempre ¿el alma de la persona muerta pasa directamente a otro plano o permanece un tiempo en este? yo creo que los dos yo creo que hace un tránsito pasa está aquí va viene ¿verdad? es diferente a lo que podemos nosotros entender nosotros lo vemos desde una humanidad ellos lo ven desde un todo cuando morimos nos quedamos con el mismo aspecto físico o nos transformamos ya lo dije nos transformamos nos volvemos más jóvenes nos vemos mejores ¿ok? ¿podemos seguir viendo y escuchando lo que dejamos en vida? sí ¿qué significa soñar con un ser querido y tenerle miedo? ¿por qué le tengo miedo? ¿le hablo para vencer ese miedo? por supuesto si soñamos con un ser querido tenemos que aprovechar cada segundo de ese sueño es un regalo no hay que tener miedo el miedo abre puertas al mal si las personas que se nos fueron se presentan para decir estoy bien ya no vuelven a presentarse más yo creo que sí se pueden volver a presentar creo que sí se pueden volver a presentar y en el caso de la persona que me hace la pregunta estoy segura que tus hijos están con vos más cerca de lo que vos pensás desde que tengo memoria he tenido miedo ¿cómo dejar de tener miedo? cuando uno tiene fe el miedo no debe de existir la fe de que la mano de Dios siempre nos acompaña en el caso de la Virgen aquí decimos pon tu mano madre mía pon tu mano antes que la mía uno no puede tener miedo uno sabe que ahí están los ángeles la Virgen Dios sosteniéndonos el miedo nunca trae nada bueno soñé con mi bebé teniendo dos meses de embarazo lo tuve en mis brazos era hermoso lo perdí tres semanas después sería una despedida Dios me daría el regalo de poder verlo antes de llevárselo probablemente o probablemente fue una manera de Dios de decirte que ese niño va a regresar a vos de una u otra forma creo que ya las que quedan son repetidas ¿cómo ayudar a una persona que esté que está agonizando para que pueda emprender el viaje feliz? ya lo dije en la conferencia tratando de que la persona entienda la maravillosa luz a la que va a ir la maravillosa paz el maravilloso lugar en este caso también se le pide a Miguel el arcángel Miguel es el encargado de cortar esas cadenas con el miedo y ayudarnos a transitar por el camino correcto hoy tenemos las velas benditas que hacemos cada año y que nos duran y que las ponemos como dice el dicho poquito porque es bendito los que llevan las velas de Miguel si alguien está en el proceso de ida se prende una vela azul para ayudar a desprenderse que la persona pueda irse tranquilo que pueda irse en paz aquí ya hablé yo de las mascotas las velas ¿qué pasa? o ¿por qué se terminan antes del año y sobre todo la de Rafael y Uriel mi esposa y mi hija están enfermos bueno las velas se encienden poquito las que son benditas se encienden realmente poco en el caso de una enfermedad pues obviamente hay que pedirle a San Rafael al arcángel Rafael Rafael nos cura física, mental emocional y espiritualmente dependiendo del uso algunas se nos van antes yo siempre trato de estirarlas hasta que volvamos a tenerlas porque para mí son importantísimas por eso no son las velas que se usan todos los días sino para peticiones especiales Fray Estuardo como todos los años nos bendijo estas velas en un ritual hermosísimo así que una vela siempre da luz siempre da paz y siempre yo digo que llevan nuestras peticiones al cielo dice cuando estoy pasando por muchas angustias siento la presencia de una persona a mi lado y creo que es mi madre no me extrañaría en lo absoluto ya les digo en los momentos en los que estamos más frágiles las personas pueden llegar a darnos la mano como hizo mamá o a mirarnos con amor simplemente hay otras preguntas que por tiempo creo que no voy a poder contestar así que lo que no contesté aquí me pueden escribir al correo electrónico o me mandan un whatsapp y me dicen yo fui la persona que hizo tal pregunta y yo con mucho gusto los llamo costa rica y el mundo está pasando por una época muy difícil y convulsa como lo percibes que podemos esperar de lo que resta del año y el próximo hay mucho ruido sí mucho ruido como aterrizarlo para no perder la paz nada ni nadie tiene poder sobre nosotros solo el poder que nosotros le damos y solo le damos poder a Dios a la fe a la esperanza a la luz no le demos poder al ruido no le demos poder al mal no le demos poder al miedo bueno yo creo que ha sido una mañana muy llena de cosas creo que ha sido maravillosa y ahora vienen las tres partes importantes también las tres vamos a hacer tres meditaciones pero vamos continuas ahora tal vez hablamos un segundo antes de empezar Felipe no se les olvide que estamos en los días más lindos mañana el día de los arcángeles y el 2 de octubre el día del ángel de la guarda ese día tocamos una campana ese día ponemos la vela ese día estamos de fiesta porque Dios nos regaló un ángel de la guarda para cuidar nuestra alma acuérdense ok el ángel de la guarda definitivamente es uno de los mejores regalos que podamos tener los arcángeles nos ayudan y nos acompañan siempre sabemos que en el misal están Miguel Gabriel y Rafael y fuera del misal está Uriel al que durante 600 años lo sacaron y lo pusieron del misal y que luego hicieron una resolución salomónica diciendo que había uno bueno y uno malo pero que bueno sabemos que los jesuitas le han rezado siempre al arcángel Uriel le han pedido sabiduría y luz y en esa perspectiva y bajo esa perspectiva es que conmemoramos también a Uriel el arcángel de la luz del conocimiento Miguel el arcángel de la fuerza el que nos ayuda el que nos ayuda a cortar con todo lo que nos sirve Rafael el arcángel que nos cura el alma física mental emocional espiritualmente y Gabriel el arcángel de las mujeres embarazadas de los niños el arcángel que nos ayuda a comunicarnos con nosotros con el mundo desde una manera positiva amable optimista hermosa el que pone puentes de eso vamos a ver ahora en las meditaciones llamamos a Miguel y le pedimos a Miguel que nos cubra con su luz con su fuerza que nunca nos deje caer en la tentación de deprimirnos que nunca nos deje caer en la tentación de pensar que no hay salida llamamos a Miguel y le pedimos que su luz sea nuestra fuerza que nos ayude a dejar todo aquello que no necesitamos que nos ayude a vencer el mal en todas sus formas y sus rostros en las adicciones el mal cuando no nos queremos a nosotros mismos o el mal cuando no queremos a las personas que nos rodean le pedimos a Miguel tener la fuerza y la interés para cumplir con la frente en alto todas las misiones que Dios nos ha puesto en esta vida para darle fuerzas a los demás cuando la necesitan y para sacar nuestra propia fuerza y entender nuestra historia y continuar le pedimos a Miguel que ponga que ponga esos ángeles alrededor de nuestra casa de nuestras camas de nuestros seres queridos que esté siempre protegiéndonos y cuidándonos del mal y le pedimos a Miguel que cuando tengamos que irnos nos ayude a desprendernos de lo que fue nuestra vida para encontrarnos con la luz con esa luz maravillosa con la certeza de encontrarnos en ese camino le agradecemos a Miguel porque siempre nos escucha porque siempre está y porque aquella vez gritó en el cielo quien como Dios y aunque era un joven ángel lo defendió con toda su fuerza de ahí vienen sus dones y de ahí viene su fuerza invocamos a Gabriel y le pedimos a Gabriel que proteja a todas las mujeres embarazadas a todos los niños recién nacidos también le pedimos que pongan puentes de comunicación porque ahora es cuando más nos necesitamos el mundo está lleno de ruidos y necesitamos silencio necesitamos paz para encontrarnos y reencontrarnos en el otro en el prójimo en el amor de ayudar a los desconocidos en el amor de ayudar a los que más nos necesitan le pedimos a Gabriel que siempre tengamos las palabras de aliento para consolar a otros le pedimos a Gabriel que llene nuestro corazón de bondad de regocijo de alegría y que podamos que entender que somos mucho más que este cuerpo que somos eternos le pedimos a Gabriel que fortalezca las relaciones de padres hijos hermanos familias parejas parejas y que los seres humanos podamos vernos con luz en y desde nuestro corazón y no desde nuestras diferencias sino en nuestras coincidencias respiramos respiramos profundo y llamamos a Rafael el arcángel dulce de la alegría del gozo el que nos devuelve la salud la salud física la salud mental la salud emocional la salud espiritual le pedimos a Rafael por nuestras parejas y si no tenemos le pedimos que de acuerdo a la voluntad divina y en armonía para todo el mundo nos traiga una persona con quien compartir la vida y ahora llamamos a Uriel al arcángel de la sabiduría y le pedimos discernimiento y luz danos luz y discernimiento para tomar las decisiones correctas para decir las palabras correctas para ser justos y para que siempre la luz de Dios nos inunde a través de su propia luz ahora llamamos a nuestro ángel de la guarda y le damos las gracias por estar siempre con nosotros por cuidarnos desde el momento en el que nacimos por estar día a día por cuidarnos cuando menos nos lo hemos imaginado por las palabras de aliento por consolar nuestra alma por sus besos de noche que se transforman en polvo de estrellas por sus alas cuidándonos ayudándonos guiándonos y le pedimos que nos ayude a escuchar que no escuchemos nuestro propio ruido sino que podamos escuchar sus palabras su guía su abrazo su luz que al final va a ser siempre la luz de Dios finalmente voy a invocar a la Virgen a nuestra Madre a esa Madre maravillosa que nos perdona siempre que nos abraza siempre que nos sostiene siempre y siempre siempre nos vuelve a ver con aquellos ojos de amor la que siempre escucha nuestras pelarias la que siempre nos acompaña con una sonrisa la que conoce todos nuestros suspiros la que conoce nuestras angustias pero la que conoce también nuestras certezas y nuestra fe a ella le pedimos una vez más como Madre que no nos deje nunca en este camino que nos sostenga que nos ayude que nos cuide y que nunca nos deje caer hacemos polvo de estrellas y se lo enviamos a nuestro ángel de la guarda a los arcángeles a la Virgen como un reconocimiento por su amor eterno y contamos uno dos tres y continuamos meditando y ahora quiero que se imaginen en una de esas islas de Grecia o de Italia con sus casitas blancas y el azul del Mediterráneo y quiero que se visualicen entrando a una barquita y de repente viene un hombre alto moreno vestido de blanco de pantalón de camisa descalzo y empieza a conducir la barquita estamos tan extasiados viendo el paisaje las casitas blancas el mar azul el cielo perfecto que nos quedamos ahí por horas y horas y de repente abrimos los ojos y nos dimos cuenta que nos habíamos dormido y lo que vemos es un cielo estrellado como una luna llena hermosa dándole toda la luz a la barquita y al mar nos parece hermosísimo estar en ese lugar observando las estrellas las estrellas fugaces la luna y el hombre que iba acompañándonos está en silencio con los ojos cerrados pareciera que meditara y ponemos nuestras manos en el agua en el mar y observamos que empiezan a venir un montón de peces medusas caballitos de mar pero todos tienen colores fosforescentes y recordamos que en algún lugar leímos alguna vez que en ciertas profundidades del mar una vez al año salen estos peces como si fueran a danzar con la luna llena y pensamos que lo que estamos viendo es algo simplemente extraordinario y que muy pocas personas en el mundo tienen la posibilidad de estar ahí en medio de esa barquita de ese mar azul de ese cielo estrellado de esa luna llena y nos sentimos felices como los niños pero entonces nos empada el miedo y decimos ¿y qué pasaría si viene una ballena y coletea y nos vuelca la barquita y qué pasa si viene un tiburón y entonces metemos la mano y qué pasa si viene una tormenta y nos empezamos a asustar estamos en el medio de la nada en medio del mar y entonces el hombre que estaba con los ojos cerrados abre sus ojos verdes esmeraldas y nos mira directamente a los ojos y nos dice es en serio tenés tantas cosas hermosas en este momento y te llenas de miedos ¿y qué si viene la ballena y qué si viene la tormenta y qué si viene el tiburón siempre va a haber un tiburón una ballena una tormenta en nuestra vida pero nosotros decidimos a dónde ponemos nuestra atención nos da un poco de vergüenza porque ese hombre tiene razón y nos volvemos a concentrar en la luz de la luna en el cielo estrellado y en el mar y cuando volvemos a abrir los ojos entendemos que estamos volviendo a llegar al pueblito de donde salimos y que ya está amaneciendo las casitas blancas los rayos del sol el cielo azul el mar turquesa el hombre sale de la barquita amarra la barquita a un viejo tubo de madera y nos ayuda a salir y empezamos a caminar por el pueblito y el hombre sigue caminando con nosotros y de repente nos mira a los ojos y dice nuestro nombre y nos dice a cada uno de verdad no sabes quien soy lo miramos profundamente y nos dice soy yo Jesús y cuando nos dice que es Jesús pensamos en todo el tiempo que desperdiciamos con Jesús en la barquita y el sol ríe y nos dice que no teníamos manera de saberlo que no nos preocupemos y luego nos vuelve a ver a los ojos y nos dice ser felices es lo único que pedimos que sean felices todos los días un día a la vez por el mar por la luz por la luna por el viento por la lluvia tienen todo a su alrededor para ser felices no pierdan de ser felices por la angustia por el miedo no permitamos nunca que el mal llegue a nosotros y nos llene de miedo porque lo único que quiere Dios de nosotros es que seamos felices profundamente felices siendo quienes somos y haciendo lo que hacemos dándonos a los demás porque siempre va a haber amor siempre va a haber formas de darnos a los otros y cuando nos damos a los otros damos una parte de Dios con ellos y entonces ese hombre alto moreno se voltea y empieza a caminar y lo observamos hasta que toma de nuevo la barquita y empieza a remar y sonreímos para nuestros adentros y decimos oh Jesús y guardamos sus palabras en nuestro corazón y repetimos ser felices para vivir esta vida lo único que necesitamos es elegir ser felices todos los días un día a la vez ahora quiero que se visualicen en un lugar hermoso en un jardín hermoso en un banquito lleno de flores con las mejores flores con las flores preferidas hay sol hay un cielo azul sin nubes y estamos en ese banquito en medio del jardín hay pajaritos que vienen y cantan y se van pero hay una paz enorme y entonces les voy a pedir que cada uno de ustedes visualice a la parte de ustedes a una persona que ya se fue una persona que significó mucho para ustedes y a la que quieren volver a ver y la pueden ver feliz rejuvenecida alegre quiero que miren los ojos de esa persona y le den las gracias por todas y cada una de las horas y de los días que compartieron en esta vida quiero que le den las gracias por las lecciones aprendidas quiero que agradezcan su presencia y que se sientan con esa persona recordar sus mejores momentos juntos los momentos que hemos vivido con alguien nunca nadie nos los va a quitar van a permanecer en nuestro corazón en nuestra alma en nuestra vida siempre son nuestros nadie se los va a llevar y quiero que se sientan agradecidos agradecidos porque Dios y los ángeles nos dieron la oportunidad de compartir con esa persona meses años decenas de años y porque ahora podemos entender que todas esas personas fueron luz en nuestra vida y esa luz sigue quedando en nuestro corazón sigue ahí con nosotros su voz sigue ahí sus manos siguen ahí sus risas siguen ahí sus caricias siguen ahí sus fuerzas siguen ahí siguen con nosotros siempre no se van solo cambian de habitación solo cambian de lugar y nosotros mantenemos su recuerdo dentro de nosotros y entonces observamos una vez más el cielo y las flores y agradecemos el estar vivos y tratamos de encontrar nuestra responsabilidad en este mientras tanto ser feliz y hacer felices a los demás así como a nosotros nos hicieron felices y damos las gracias gracias de lo más profundo de nuestro corazón a esa persona que vino a sentarse en el banquito con nosotros y la abrazamos y la dejamos ir con amor y entonces nos volvemos a quedar solos en el jardín y en el barquito y le pedimos a nuestro ángel de la guarda que llegue con sus alas aliviarnos la tristeza o hacernos más fácil el camino y a llenarnos de amor y de fe y damos las gracias porque en este mundo tan convulso somos personas de fe y respiramos profundo y contamos siete seis cinco cuatro tres dos uno abrimos lentamente los ojos porque uno tiene derecho a llorar tiene derecho a llorar a los muertos también es parte del ser humano así que les pido un aplauso para estos músicos maravillosos les pido un aplauso para todas las muchachas de Casa del Ángel y los muchachos que me han ayudado en esta mañana y mi agradecimiento eterno a las monjas de María Auxiliadora Sol María Elena muchísimas gracias gracias y nada más agradecerles agradecerles ustedes son una familia la familia de Casa del Ángel que se ha ido formando con el tiempo y las familias tienen diferencias pero siempre somos familias así que mañana día de los Arcángeles 2 de Octubre día del Ángel de la Guardia no se olviden de encender sus velas no se olviden de buscar luz en sus corazones no se olviden de nunca tener miedo porque no se vale tener una vida para vivirla y vivir con miedo que Dios los bendiga que Dios los acompañe que los llene de luz de amor de fuerza y de fe siempre y gracias por pertenecer a esta hermosa familia muchísimas gracias 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 que de verdad gracias 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 muchísimas gracias muchas gracias que Dios los acompañe gracias 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 gracias